La facturación de las compras hechas por internet en la región de Cuyo superió los 4 millones de pesos en el último año. Bueno, un dato no menor, sobre todo considerando que las tecnologías de a poco van entrando más en la casa de los mendocinos y también en la mente de muchos compradores que tienen en cuenta la posibilidad de comprar desde sus casas y que además el producto también llega a sus casas. A partir de ello se impulsa la iniciativa de las compras y de las ventas naturalmente por internet y que a esta medida se sumen los comercios al menos del centro de la ciudad de Mendoza. La Federación Económica de Mendoza justamente está detrás de esta premisa. Advierten ciertas ventajas y desventajas pero consideran que son más los pros que los contra al momento de analizar si es conveniente o no implementar el e-commerce o el comercio por internet como se conoce habitualmente. Claro, para muchos comerciantes todavía lejano el tema del e-commerce, el internet o comprar a través de internet. La desconfianza que generan muchos consumidores poner los datos de la tarjeta de crédito pero claro, las nuevas generaciones lo piden a gritos. Vamos a ver algunos datos, algunos datos duros sobre por qué es tan interesante el tema del comercio electrónico al menos aquí en la provincia y aplicarlo al centro. Bueno, el dato que repasábamos, 4 millones de pesos es lo que se vendió en la región Cuyo por internet en 2016. Destaquemos que representa un 4% de las ventas por internet de todo el país. El 68% de los compradores eligen el envío a domicilio, es decir, pagar el costo de traslado y que llegue a la puerta de su casa el producto. Atención con este dato que es por ahí lo que más resiste al e-commerce y es que el 71% de los compradores se queja por no poder ver los productos, no palpar lo que uno después va a terminar consumiendo y quizás se lleva más de una sorpresa. Además, el 40% se muestra molesta por las demoras en las entregas, claro. Recordemos que hay un estimativo, te advierten que puede llegar en 4 o 5 días, a veces se puede demorar, bueno, quizás el 40% advierte que eso es una molestia. Todo esto genera desconfianza y en términos numéricos, el 26% manifestó tener desconfianza sobre el e-commerce. Tenemos más información que hace referencia a las ventas online por rubro. Por ejemplo, en ropa y calzado es el 54% de las compras por internet. Mayormente es el producto que se comercializa por internet, le sigue los paquetes turísticos un 34%. Electrodomésticos el 31% y artículos deportivos también el 31%. Y por último, la tecnología el 25%. Es cierto que por lo menos en las generaciones venideras o aquellos que están en el rango etario de hasta los 30 años, es impensado, por ejemplo, en nuestro caso, ir a una agencia de viajes y comprar un paquete turístico cuando sabemos que por internet se puede comprar absolutamente todo. Pero claro, hay gente más adulta que eso ni siquiera lo tiene en cuenta. Claro, viceversa, quizás se produce muchas veces. La lógica es dar contacto en primera persona y no a través de internet o a la distancia. Bueno, para...